El balón de oro nos dejó varios detalles que han pasado desapercibidos. El evento arrancaba con Alonso y Esteban Ocon llevando los balones de oro en un lujoso Alpine 110. Los pilotos aparecían con cascos ocultando su identidad. En la gala cuando entraron con los balones se pudo ver que se trataba de los famosos pilotos de Fórmula 1. En la llegada de los invitados también hubo novedades. La prensa se encontraba aglomerada a las afueras del sitio donde se llevaba a cabo el evento. Los periodistas se quejaban que era una aglomeración descomunal y que era imposible trabajar así. Cuando llegó Messi junto a su familia las cosas se descontrolaron un poquito más. Aficionados quisieron acercarse al argentino y la seguridad del evento tuvo que intervenir. Este video en Twitter se ha hecho viral. Cuenta con 2.5 millones de reproducciones y aseguran que aquí piden a Antonella que se aparte para tomarle una foto solo a Messi. El argentino interviene y pide a Antonella que no se aparte de él, que se quede a su lado. Bueno, este video ya es más interpretativo. Yo entiendo que el encargado pide que se corran más a la derecha para tomarse fotos con los otros periodistas que tienen enfrente, mientras Messi dice que no, que ahí se quedan. Ya depende la percepción que tengamos cada uno para este video. Otra novedad en la gala es que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, estuvo presente pero al parecer no hubo un cara a cara con Leo Messi. Veíamos la emoción de Laporta cuando nombraban a Messi ganador del Balón de Oro, pero un saludo para terminar con las especulaciones de un distanciamiento, eso no se pudo presenciar. No hubo la oportunidad pero tampoco se buscaron mutuamente. Volviendo a la gala, Mbappé quedaba noveno en el ranking al Balón de Oro y el francés se quedó con esta cara de seriedad. Tal vez no le gustó el puesto en el ranking a una de las estrellas parisinas que por supuesto aspira algún día a ganar el Balón de Oro. El que no mostró mala cara a pesar de haber estado tan cerca es Lewandowski. El polaco con una ligera sonrisa aplaudía a Messi que era nombrado como ganador del Balón de Oro. A pesar de las múltiples críticas al premio del argentino, Lewandowski se ha mostrado ajeno a estos comentarios e inclusive felicitó a Messi en Twitter por su séptimo Balón de Oro. ¡Gracias!